A poco a poco a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. 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 A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo tomar esto de atrás? Voy, voy. ¿Puedo tomar esto de atrás? Voy, voy. Vamos a echarle la línea. Bueno, me lo paso. Bueno, me lo paso. Bueno, me lo paso. Bueno, me lo paso. Me lo paso. Me lo paso. Bueno, me lo paso. Gracias por ver el video.